Continúa la campaña de donación de sangre en el Hospital de Presidente Franco con el fin de recargar el banco de sangre y de esa manera disponer de este insumo. Según manifestaciones, el licenciado Lucio Franco, encargado del banco de sangre del Hospital de Presidente Franco, afirmó además que hubo una buena respuesta de la ciudadanía que acudió en gran cantidad al lugar para las donaciones. No es usual, pero se está viendo la conciencia de la gente, afirmó. Es aceptable todo, gracias a Dios se están acercando los donantes, se están concienciando cada vez más los donantes, pero yo siempre les digo que el hospital, el banco de sangre, los pacientes, sí necesitan la concienciación de los donantes voluntarios de sangre, dependemos exclusivamente de los donantes. Y estamos en un 50% hasta ahora, y vamos a estar trabajando hasta el mediodía hoy, hasta las 12 del mediodía vamos a estar trabajando hoy. Y yo creo que el factor miedo sigue siendo el número uno en este caso, el factor miedo, muchos no quieren donar porque tienen un poquito de miedo, piensan que se les va a sacar mucho, o que la aguja puede estar contaminada y todo eso, pero de ahí no pasa más en otra cosa. La invitación está hecha para toda la ciudadanía en general, ya sea para Franco o otras ciudades que están alrededores, pueden acercarse los donantes, así como dije estamos trabajando hasta las 12 del mediodía hoy. Donantes a partir de los 18 años para arriba con su cédula de identidad, hasta los 60 años pueden donar sin problema.